¿Cómo puedes descargar el certificado de nuestros cursos de EducarChile? Te mostraremos la forma más sencilla de realizarlo. Primero, no debes olvidar que nuestros cursos son absolutamente gratuitos y están disponibles hasta el 31 de julio. Al desarrollar nuestra formación de autoaprendizaje, las tareas y contenidos se acomodan a tu horario. Por lo mismo, tienes que desarrollar una actividad planteada de aprendizaje, además de revisar los contenidos, pero los puedes adaptar totalmente a tus tiempos. Para obtener el certificado, primero debes realizar la tarea de autoaprendizaje, luego subirla a la plataforma y finalmente contestar la encuesta de satisfacción. Una vez que hayas hecho esto, ya está todo listo para que puedas autodescargar tu certificado de participación. Si tienes más dudas, ingresa a preguntasfrecuentes de educarchile.cl O bien, puedes escribir a contacto arrobaeducarchile.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!